Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y primero de todo antes de empezar con el vídeo de hoy voy a daros las gracias a todos porque ya hemos superado los 2000 suscriptores y sin vosotros esto no hubiera sido posible justo ayer además se cumplieron 6 meses es decir, medio año desde que subió el primer vídeo así que yo creo que hemos progresado muy rápidamente y también en los directos ha habido mucha gente en la Dofus Cup en la final llegamos a ser 345 personas también dar las gracias a Edu, a Coca y a O Santi porque me hicieron una donación en estos directos cada uno de su cifra pero bueno, la cifra no es importante simplemente es el gesto que tuvieron de reconocer el trabajo y hacerme esa pequeña donación que pues muy contento para mí y bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy ya que hacía mucho tiempo que no subía una guía de camas hoy voy a contar una de las formas con las que yo también saco camas que no me va a molestar de ninguna forma porque simplemente es una cosa de recursos es decir, no me voy a romper el negocio si no, no lo haría obviamente la cosa que, mira por ejemplo aprovecho que hay aquí 103 runas de PA que las acabo de conseguir ahora el vídeo que tiene más visitas en mi canal es el de cómo conseguir camas diariamente que es el con runas y tiene 14.000 reproducciones así que deciros que la guía ha sigo funcionando porque si no, no lo haría mira, aquí tengo 103 runas de PA más unas cuantas que tengo en el banco de otra vez que rompí que aún no están en venta porque no sé por qué no las he puesto en venta la verdad es que no lo sé pero bueno aquí veis, precio medio 4.700.000 que realmente es un poquito más porque ahora están más caras en el mercadillo las 10 valen 516.000 que lo he mirado ahora y bueno, ganaría un poquito más de lo que pone aquí pero yo me he gastado 2.300.000 en los dos objetos que he comprado para sacar estas runas no voy a decir cuáles obviamente porque si digo cuáles aquí sí que me estoy jodiendo un poco el negocio simplemente os digo que funciona porque si no, no lo haría yo no lo seguiría haciendo que muchos me preguntan ¿cómo consigues camas? ¿por qué estás regalando camas? porque ayer por ejemplo dije si marca España un gol el primero que me dé intercambio yo le doy un millón de camas y gano Kitrager porque fue el más rápido en darme intercambio y yo le di un MK sin problemas porque, a ver, no es que me sobre pero bueno, pues así entretienes un poco a la gente ya que a mí me gustan los eventos pues siempre busco cualquier forma de poder hacer un sorteo o algo que recordad que esta semana cuando el EM que falta por confirmar me confirme pues tendremos el evento de Harpo Ritter que también voy a dar camas en este evento así que os espero a todos y que mañana a las 18.30 ahora dofus tendremos directo pasando o una mazmorra de los 5 fantásticos o reinidas en estatua creo que son por ahora las que más papeletas tienen para ser para el directo de mañana porque luego para el próximo viernes tendremos otra y así pues cada viernes y ahora que viene verano pues con más motivo a lo mejor hago más directos no solo incluso los viernes sino otros días pero bueno vamos con con la guía centrándonos hubo el día de abono gratis hace poco y me fui a Astro para avisar que era abono gratis para que todo el mundo se fuera de ahí porque eso estaba lleno de gente que supongo que no lo sabía y muchos me preguntaban como puedo hacer camas y a ver una de las formas que a mi no me jode contarlo es ir a esta página de aquí que es de dofus que es crossmov.com y aquí pues te cuenta bueno directamente te escribe almanax dofus en el google y abre el primer link que te diga la fecha de hoy o te dice almanax en el caso de hoy 8 y un insido pues le das a ese link y se te va a abrir una página de dofus no es ningún hack ni nada es oficial de dofus y aquí tenéis un calendario que os mostrará todas las ofrendas podéis iros a otros meses y yo lo que hago es ya he ido al día importante yo lo que hago es mirar día a día que día puede haber una ofrenda con la que me saque buenas camas si sois nivel bajo conformaros con cualquier ofrenda aunque solo podáis ganar 150.000 camas ese día porque tenéis que aprovechar cualquier cosa para sacar camas yo que ya pues sacar pocas camas no me sirve mucho para abonarme y mi set y todo esto pues voy directamente buscando ofrendas pues yo he estado mirando 9, 10, 11, 12, 13 así los días hasta que he llegado a la ofrenda del 21 de junio del 21 de junio que es miércoles dentro de dos semanas y he encontrado que la ofrenda es esta es caracola marina 2 caracola marina pues que hacemos nos vamos al juego ya estoy en el mercadillo de recursos y escribimos aquí caracola ya nos sale caracola marina vale cada caracola marina vale 4.450 camas esto a día de hoy cuando llega el día de la ofrenda este precio incluso sube es decir aumenta no va a ser este de aquí a lo mejor va a valer cada caracola 6.000 camas o 7.000 camas perfectamente porque la gente va a querer hacer la ofrenda y se van a vender muy rápido vale que pasa con esta ofrenda tú tienes que cuando vas a venderla tienes que entregar dos caracolas es decir nos costaría a lo mejor unas 10.000 camas la ofrenda que hago yo desde hoy que faltan dos semanas voy a la zona de donde se dropean caracolas que es con los pichis y pongo percos y yo me pongo a pelear yo soy monocuenta es decir con una cuenta y me pongo a dropear así que si sois monocuenta no veo el problema para que podáis hacer esto tampoco lo digo porque no digáis nada tú eres multicuenta y vas a sacar muchas más no soy monocuenta voy solo y me las dropeo yo solo me pongo el set de prospección con el dragopavo turquesa y ya está y el dofus calipto calipto y cuatro cosas más vale que hago yo pues a lo mejor me pongo a dropear caracolas y caracolas y los percos también se van llenando y a lo mejor consigo 200 caracolas 300 400 no lo sé tengo que dividirlo todo entre dos porque la ofrenda van a ser dos caracolas es decir si tengo 300 caracolas voy a poder vender 150 ofrendas que pasa que si yo vendo 150 ofrendas a 10.000 camas pues me estoy sacando un millón y medio de camas así de fácil 150 mira voy a sacar la calculadora también para demostraroslo y para no equivocarme que no me voy a equivocar pero bueno para así queda más demostrado si yo tengo 300 caracolas y tengo que entregar dos voy a tener 150 ofrendas para vender a la gente dichas ofrendas por el precio que va ahora se van a vender a unas 10.000 camas contando que son dos caracolas vale pues yo las vendo a 10.000 camas me voy a ganar un millón y medio de camas cuando me lo he pasado bien porque no estoy parado en el zap sin hacer nada simplemente que me he ido a dropear yo ahí estoy pues concentrado estoy matando a los monstruos vale tengo una tengo dos tengo tres tengo cuatro caracolas y me he ganado un millón y medio de camas pues pasándomelo bien día a día viendo como se llenan mis percos recogiéndolo poniendo otro y un millón y medio de camas si hacéis bien esto es que os podéis abonar dos semanas perfectamente y yo ahora os lo pongo con este ejemplo que solo vale 10.000 camas la ofrenda pero hay días que la ofrenda vale 40.000 y 50.000 camas y esos días son los que hay que aprovechar todavía más porque no mucha gente lo hace a ver mucha gente lo hace pero no lo hace bien porque se pone ahí dos minutos a vender la ofrenda me he cansado y me voy yo los días que la vendo estoy bastante tiempo no me muevo de ahí precisamente porque es estar ahí constante y sobre todo si estás tú solo la vas a vender más y si no yo tengo puesto cuando vendo la ofrenda aparte de ir al templo de las manas las dejo en mercadillo también las pongo aquí en mercadillo vender y cuando me voy me quedo en modo mercante para que las 24 horas estén mis caracolas vendiéndose en este caso caracolas y otro recurso esto lo podéis hacer con cualquier día yo ahora os he puesto este ejemplo y ya veríais y 300 caracolas son pocas quedando dos semanas me podré dopear perfectamente mil caracolas yo solo sin ser multicuenta si fueseis multicuenta pues ya os veo con 5.000 caracolas pero bueno siendo monocuenta me hubiese ganado un millón y medio con solo 300 que yo os digo que no tendría solo 300 seguramente dropearía unas mil para tener unas 500 y sacar unos 5 millones de camas pero ya veis que simplemente los negocios en Dofus están en pensar os voy a contar otra cosa rápida que es por ejemplo vosotros miráis un recurso y está medianamente caro pues vais lo empezáis a dropear y lo ponéis a vender y se va a vender porque ahora hay tanta gente en el juego que se venden un montón de cosas mira yo os voy a enseñar lo que tengo por aquí vendiéndose que no se quede de quedar pero siempre suelo tener mira tenía estos 200 de 200 hace aproximadamente una semana a lo mejor que puse a vender me fui al banco cogí de todo y lo puse a vender pues ya se han vendido 156 tipos de recursos porque lo puse al máximo puse todo lo que me cabía incluso quise poner más y ya no me dejaba porque estaba el cupo límite y el valor medio no recuerdo si eran 10 millones de camas o eso y eran recursos que yo ni me acordaba que estaban en el banco pero fui fui al banco ahora os lo voy a enseñar lo que hago porque yo no paro me vais a ver parado en el zap cuando no estoy delante del ordenador realmente cuando estoy en el zap posiblemente tengo el dofus abierto pero no estoy jugando a dofus realmente estoy a fk o estoy mirando youtube o estoy jugando a otro juego o lo que sea pero si lo estar conectado en dofus pues por si alguien me habla os contesto igualmente vais a ver que os contesto pero yo realmente no estoy en dofus simplemente que me salta la notificación voy lo miro un momento y os contesto pues para ser amable mira 159.000 camas que nos hemos encontrado en el banco y así es cada día porque siempre tengo cosas vendiéndose vale nos vamos a recursos y ordenamos siempre lo hago por precio medio y por ejemplo vamos a ver que tengo por aquí mira tengo 5 llaves nidas y no sabía ni que tenía 5 más por esto se va a ir ahora mismo para el mercadillo de manitas ahora mismo voy a ir voy a poner estas llaves que no sabía ni que las tenía por aquí tenemos esto que vale 75.000 camas cada uno una llave de perfósil que son 70.000 camas un ojo de uga mira tenemos por aquí un par de patas de miedo tenemos 4 tramas dimensionales no sé yo la cojo así mira polvo de resurrección vale con esto que acabo de coger pues yo voy y lo pongo a vender vas a decir pero que poco lo que has cogido sí que poco pero es que aunque pongas a vender uno pues vas a ganar esas camas como yo ahora acabo de encontrarme 150.000 en el banco pues yo ahora iré y pondré a vender estas llaves estas 10 esta también la voy a poner a vender aunque solo sea una voy a poner a vender el ojo de uga la llave de perfósil los tramas y queráis o no pues va a acabar sumando más de un millón de camas y así es como podéis conseguir camas venís al banco mira también tengo por aquí unas runas de críticos que se van a ir ahora mismo para el mercadillo de runas y bueno ahora voy a seguir yo con esto pero vamos a dejar aquí el vídeo pero para que veáis este vídeo lo importante el almanax es una fuente muy grande de camas cuando salió el almanax así conseguí yo hacerme la fortuna que pude acabar teniendo para comprarme este set porque lo exploté mucho al principio cuando la gente todavía no era muy consciente de que podías ir a dropear las cosas y venderlas y así lo hice yo sabía que estaba el calendario y me fui al calendario y miraba vale si este día habrá esta ofrenda pues a dropear a tope me lo dropeaba a tope llegaba el día y desde la 12 de la noche orado pues que cambie al día ya estaba yo ahí para venderla y con eso me llegaba a ganar más de 10 millones de camas al día a lo mejor con alguna ofrenda de estas por ejemplo mira justo tengo aquí la dedicatoria de skunk para esmeralda que recuerdo ahora el precio medio es muy bajo pero recuerdo que esta ofrenda se llevaba a vender por 150.000 200.000 camas la unidad y aún me quedan 22 y tenía como 100 así que imaginaros que vendí 78 más o menos contamos unas 80 a 150.000 camas 200 me forré literalmente me forré fue una de las mejores ofrendas así que si encontráis el día bueno vais a ganar muchas camas y la otra forma es ir al banco y poner a vender todo yo realmente todo esto que tengo aquí es porque no lo utilizo tendría que cogerlo y ponerlo a vender que es lo que voy a hacer ahora además mira tengo por aquí unos tentáculos todo se va a ir al mercadillo ahora voy a revisar un poco fuera de vídeo ya y lo voy a poner todo a vender porque además he visto que me quedan 156 huecos libres lo voy a poner otra vez a 200 huecos todo lleno para venderse y que se vuelva a vender y pues así yo hago las camas y bueno aquí tengo un millón pero luego yo tengo guardadas mis camas en otro sitio pero bueno y así lo digo para el evento dirás hey Xavier que no tienes camas para el evento si las tengo están guardadas en otro sitio pero bueno espero que ya os haya servido esta guía y espero que la podáis utilizar bien siempre con cabeza no explotando cosas que no se deben explotar siempre con su debido control porque si no luego es cuando molestáis a toda la gente y a mí también porque luego decís que soy yo y no soy yo porque yo lo explico de la mejor forma posible es gente que no hace bien las cosas por ejemplo cuando vas al mercadillo yo por ejemplo ponemos que ahora las llaves nidas se venden a 105.490 camas pues yo iré ahí y las voy a poner a 105.499 camas no sé si he dicho el mismo número vamos a hacerlo más fácil se venden a 100.000 camas yo no las voy a poner a 99.000 ¿por qué? ¿por qué tengo que bajar tanto? no las pongo a 100.000 y ya se venderán sin bajar y así pues mantenemos la economía ¿qué pasa? si ahora en la vida real una frutería vende la el kilo de sandía a un euro 20 y la de al lado dice uy este le mandé un euro 20 pues ya un euro 15 el de al lado se vuelve a dar cuenta pues ya un euro 10 el de al lado se vuelve a dar cuenta pues ya un euro 5 para que vengan a mí ¿qué pasa? que van a acabar dando 5 euros para que les compren la sandía a ellos y no a los otros pues esto es lo que está pasando realmente en Dofus en la vida real ¿por qué no pasa? porque si no joderíamos la economía y seríamos todos pobres así que mantenet el precio poned el mismo porque se va a acabar vendiendo incluso poned más si queréis porque se va a acabar vendiendo igual todo se vende pero las fruterías no hacen eso ¿por qué? porque saben que si no no van a ganar nada y realmente a lo mejor se la van a comprar a ellos por 20 céntimos el kilo pero es que no van a sacar nada porque a ellos les ha costado 30 céntimos comprar esa sandía el kilo y realmente lo que está pasando en Dofus todo lo bajamos lo bajamos lo bajamos y acabamos sin ganar nada y así pues no hay beneficio de absolutamente nada así que mantener la economía sé que se ha hecho largo el vídeo pero era necesario explicar todas estas cosas de las camas y a ver si entre todos podemos mantener la economía porque he visto que con la fusión se está manteniendo un poco más no sé si porque hay aparte de haber más ofrenda ofrenda oferta ahora estaba con lo de las manas aparte de haber más oferta también hay más demanda y eso es muy bueno porque hay mucha gente que compra las cosas yo todo lo que saco de los logros de los directos y eso lo pongo a vender y ya está vendido ya no tengo ni venta esconde ni tengo homoplato esconde ni nada porque se vende enseguida los pelos de menos no sé si se han vendido todos creo que no pero se han vendido ya unos cuantos pero bueno la cosa es esa vended todo lo que tengáis en el banco fijaros las ofrendas del almanax y con esto es que no vais a perder ni una cama bueno vais a vender las camas de lo que cuesta ponerlo en impuestos pero me refiero que no tienes que invertir para poder conseguir estas cosas y encima vas a subir de nivel te lo vas a pasar bien porque no vas a estar parado en el trap para estar peleando y si no quieres ir a dropear solo no vayas solo cógete un grupito de tus amigos y vais a dropear juntos y os sacáis todos juntos unas camas que casi se puede disfrutar así que bueno nos vemos mañana en el directo de las 18.30 horas dofus like si os ha gustado este vídeo y yo os doy las gracias por ser ya más de 2000 y nos vemos en el próximo vídeo chau